conservación y restauración arquitectónica conservar y mantener un edificio es una responsabilidad inherente con la vida del mismo para no perjudicar la estabilidad de la propia construcción y el volumen estético las agresiones a que está sometido cualquier tipo de edificio tanto atmosféricas como humanas originan una serie de deterioros que derivan o se derivan en sus patologías que deben corregirse eliminarse o reducirlas mediante intervenciones controladas por técnicos cualificados y en algún momento con el asesoramiento de una empresa especializada con el transcurso de los años de los siglos las distintas culturas y civilizaciones han dejado su impronta mediante libros obras de arte pinturas joyas esculturas y edificios de distintos usos lo cual ha originado un patrimonio universal que las distintas naciones y sus estados tienen la obligación ineludible para su mantenimiento y conservación para la lectura de los mismos por las futuras generaciones hasta nuestros días el patrimonio histórico sigue creciendo con nuevas obras tanto en el campo artístico como en el campo arquitectónico por mediación de nuevos artistas y arquitectos lo cual las generaciones futuras podrán admirar o criticar pero siempre con la responsabilidad de asumir programas de mantenimiento y conservación que las proteja del paso del tiempo consideramos como monumento a todo inmueble que constituya una relación arquitectónica o ingeniería clasificadas como colosales que tengan interés histórico o valores artísticos científicos sociales se considera un conjunto histórico a la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento continua o dispersa condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad los trabajos de restauración tienen como objetivo la restitución de un edificio o parte del mismo a sus condiciones originales con una intervención metodológica que la sitúe en su tiempo histórico y la aplicación de tecnología existente no deformando el testimonio histórico artístico y posibilite su lectura a las futuras generaciones la rehabilitación en su sentido más amplio se considera como las obras encaminadas a restituir recuperar o mejorar la calidad del edificio en el sentido de mayor confort para sus ocupantes la restauración tiene su base en francia y desde el siglo 19 se comienzan trabajos de conservación con distintas técnicas que han sobrevivido al paso del tiempo con seguidores y detractores pero que en justicia no han dado los resultados que se esperaban las técnicas deben de fomentar trabajos artesanales que siempre se han venido utilizando y que en muchos casos proporcionan resultados satisfactorios las técnicas con sus formas y maneras se encuentran citadas en las cartas restauro y que han sido adoptadas por especialistas que la resume en cinco puntos básicos 1 la intervención mínima 2 respetar la autenticidad 3 diferenciar lo existente y lo restaurado 4 rechazar las reglas generales asumiendo la individualidad de cada restauración 5 limitar las intervenciones a casos de verdadera necesidad en una restauración podemos determinar una metodología muy general por ejemplo el análisis histórico técnico legal del inmueble definición de la intervención investigación histórica levantamiento calificación y diagnóstico hipótesis de intervención y proyecto de intervención conservación la conservación se refiere a la intervención en un edificio y es una responsabilidad inherente a la vida del mismo y una obligación del propietario o de los encargados del mismo en un concepto general conservar un bien de cualquier naturaleza en tiempo dándole vigor y permanencia y esto es muy diferente a la definición de restaurar o rehabilitar ya que se han expuesto o como se ha expuesto anteriormente las obras de restauración y su finalidad como tal es restituir a un edificio o parte o la totalidad del mismo a su estado original aunque en muchos casos y de sobremanera en las actuaciones de los edificios históricos se tienen que afectar obras de consolidación demolición y acondicionamiento de elementos constructivos vitales para la estabilidad de la edificación en contraposición un edificio conservado proporciona seguridad a los habitantes del mismo a los peatones evitando accidentes imprevistos desprendimientos de cornizas pañetes elementos ornamentales entre otros y en algunos casos el derrumbe de la edificación o colapso significado más auténtico la restauración no es sólo un arte sino una actitud un modo de acercarse a la obra de arte que se ha dañado que difiere completamente de una reparación cualquiera es un intento por preservar y devolver a las piezas su estado original pero sin eliminar del todo los efectos del tiempo la restauración no debe renovar la obra o añadir inadecuadas integraciones que puedan distorsionar su naturaleza o función original la restauración debe limitarse cuando sea posible en recuperar la integridad o en el caso o en algún caso particular su función original muy a menudo el común restaurador aplica un método que si bien satisface las necesidades de quienes visitan la obra no toman en cuenta el valor artístico y cultural del objeto este es uno de los puntos más controvertidos y delicados de esta actividad el esfuerzo que el restaurador tiene que hacer es salir de una mentalidad anticuada de reparador o renovador para dar un salto cualitativo que tiene en cuenta la preservación de un patrimonio que se puede perder o dañar restaurar significa entonces viajar a través del inmueble y llegar hasta su origen hasta entender el pensamiento de la persona que le dio vida y de su historia y así poder intervenir en el modo más adecuado sin afectar su integridad una técnica útil es tratar de ponerse en los zapatos de quien creó la obra el análisis histórico observar bien cada pequeño detalle y preguntarse cómo y por qué se utilizó cada uno de los materiales y las técnicas podemos identificar o se han identificado diferentes tipos y modos de restauración restauración histórica donde se indica la necesidad de que las adiciones a la obra se deben basar en documentos históricos restauración de consolidación consiste en un conjunto de operaciones necesarias para restablecer un nivel adecuado de seguridad a la obra o al inmueble restauración de recomposición consiste en la reconstrucción de un monumento fragmentado del cual se tienen las partes que lo conforman restauración libre que consiste en la eliminación de las partes adicionales consideradas de poco valor histórico y artístico restauración a completamiento consiste en la adición de las partes de acuerdo con el criterio de detectabilidad o reconocimiento restauración innovativa añade una parte significativa de una nueva concepción que a veces es necesaria para la reutilización del inmueble restauración crítica el momento metodológico del reconocimiento de la obra o del inmueble en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica para la transmisión hacia el futuro finalmente y resumiendo esta gran área de la conservación y restauración la conservación debe estar priorizada frente a la restauración sin embargo a su vez podemos destacar tres corrientes predominantes para la restauración restauración científica este tipo de restauración se hace en obras o en inmuebles destinadas a ser expuestas su objetivo es preservar la pieza o el inmueble para la identificación visual de las intervenciones y garantizar al observador la autenticidad de cada una de sus partes excluye cualquier alteración a nivel de forma restauración estética funcional este tipo de intervención el restaurador opera en pleno respeto de las características estructurales y de composición tratando de devolverle hasta en los mínimos detalles su aspecto original para esto recurre a las técnicas y materiales utilizados en el periodo de la creación del inmueble en este caso las intervenciones serán ocultas la sustitución ex novo de partes será evitada y limitada al máximo sólo cuando no será posible reparar alguna parte original que comprometa la función original esto sucede a menudo en la restauración de inmuebles de alguna época lo cual puede hacer o darnos la opción de reutilizarlos la restauración comercial tiende a la renovación el objeto a través de las siguientes prácticas como tal se utiliza la sustitución de partes dañadas que podrían recuperarse luego de una intervención transformación estructural para satisfacer la exigencia funcional operaciones de limpieza y consolidación hechas en modo drástico y alteraciones de estilo para adaptar el inmueble a un propio gusto estético dentro de las frases más famosas de las corrientes y de las teorías de conservación y restauración están las de violette leduc que citó son devolver al edificio el estado que pudo haber tenido o un estado que nunca llegó a tener aunque la mayoría de las veces estas frases son sacadas de contexto la realidad es que las obras de violette leduc no pretendieron dar a un monumento el aspecto que jamás tuvo sino que trata de consolidarlas ruskin representa la postura antagónica frente a violette leduc también hay algunas frases famosas en cuanto a su teoría dejar que los edificios mueran dignamente no tocar sus piedras sino esparcir sus restos la restauración es un engaño y un daño menor que la ruina del edificio no tenemos derechos sobre ellos camilo boito es el primero en tratar de conciliar las dos corrientes anteriores sin llegar al extremo de no poder tocar nada porque en ese caso nos quedaríamos sin nada y sin llegar a inventar o restaurar más de lo debido boito fija su criterio en ocho puntos básicos tendientes todos ellos a la manifestación de un principio de honradez y respeto por lo auténtico cuando es inolvidible la intervención en un monumento diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo diferencia de los materiales utilizados en la obra supresión de elementos ornamentales en la parte restaurada exposición de los restos o piezas que se hayan prescindido incisión de cada una de las piezas que se coloquen de un signo que identifique o que indique que se trata de una pieza nueva colocación de un epígrafe descriptivo en el edificio exposición vecina al edificio fotografías planos y documentos sobre el proceso de la obra y publicación sobre las obras de restauración notoriedad se destaca el valor auténtico al pedir que se deje una clara evidencia de la intervención realizada sin embargo no encontramos obras de boito en los que se materialicen sus principios leopoldo torres balbás materializa la teoría de boito en todas sus consideraciones sensibilidad conocimiento profundo del carácter de la arquitectura con que se trabaja y respeto por lo auténtico su trabajo tal vez más importante fue la restauración de la alhambra de granada reunión internacional de atenas de 1931 fue la primera reunión internacional realizada sobre el tema donde se puso de manifiesto la necesidad de unificar los criterios y ver los problemas en conjunto se formularon una serie de bases que se perfeccionaron más adelante en venecia en 1964 la mayor aportación del documento de 1931 establece que en caso de que la restauración sea indispensable se recomienda respetar la obra histórica y artística del pasado sin proscribir el estilo de ninguna época aparece la clasificación de la obra histórico artística y se precisa ya el carácter excepcional de la restauración también se habla acerca del derecho de la colectividad sobre el interés privado señala que la técnica de excavación y conservación de los restos impone la estrecha colaboración entre el arqueólogo y el arquitecto en otra parte del documento se menciona el ambiente en la proximidad de los monumentos antiguos el ambiente debe ser objeto de atenciones particulares que también pueden ser objeto de estudio hasta acá nuestro vídeo del día de hoy conservar y restaurar una especialidad muy interesante muy técnica enfocada a nuestro patrimonio cultural enfocada a la monumentalidad de la arquitectura y enfocada a la cultura de la humanidad las clave que nos va a defender las claves de los monumentos